Siempre en este tema, el pastor Omar Duarte, presidente del Ministerio Ríos de Agua Viva, destacó que la estabilidad del INSS depende de todos los sectores del país, es por eso la necesidad de unir esfuerzos y seguir adelante. La resolución del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS sobre medidas de ajuste para el fortalecimiento de la seguridad social son necesarias para garantizar la estabilidad social y económica del país. Sí, yo creo que todos tenemos que aportar a la buena andanza del país y todos tenemos que hacer un esfuerzo aportando para que el Seguro Social siga funcionando, siga vivo. Este es un esfuerzo compartido. Aquí, como dice el proverbio, la unión hace la fuerza y un poquito de todo nos va a ayudar a salir adelante con la fe en Dios siempre. La verdad es que nosotros también tenemos que ver a futuro. Hoy nosotros podemos decir estamos bien, estamos excelentes por todo lo que nos ha dado nuestro gobierno, pero más adelante nosotros tenemos que ver como jóvenes a futuro. Cuando seamos nosotros los pensionados, cuando nosotros podamos decir estamos bien, estamos bien por todo el esfuerzo que venimos colectando los últimos años. Entonces, viéndolo a futuro, yo creo que es lo mejor que hemos podido hacer, es una excelente medida. Destacan que la responsabilidad debe ser de todos los sectores, privado, público, trabajadores y pensionados, para juntos sacar adelante el país que todos merecemos. Yo tuve a mi abuelita que fue maestra, se jubiló y gozó por muchos años de los beneficios. Igual pues mi mamá ya está unos cuantos años y pues nos toca continuar apoyando y respaldar esas medidas y poner nuestro granito de arena. Igual se está manteniendo toda la cobertura que el INSS hasta hoy nos ha venido brindando y ahora podemos ver pues que antes en los gobiernos neoliberales, si algo no lo cubría el seguro, pues uno no tenía derecho. Y ahora, aunque no se bajó la cobertura, pues el INSS brinda una autorización especial y siempre recibimos el beneficio. ¿Esto significa que hay respaldo? Así es, nos sentimos respaldados los trabajadores y por eso estamos satisfechos. Aplauden que estas medidas se mantengan firme y que las personas sean jubilados a los 60 años con sus 750 semanas de cotización como derecho que este gobierno sandinista ha venido garantizando a los nicaragüenses. Kenia Doña, Multinoticias.